bueno bienvenidos a un nuevo vídeo de electrónica para músicos en este caso estamos con mi voz katana un amplificador que estoy usando muchísimo para estudiar para practicar en casa a volúmenes decentes y con un muy buen audio y les voy a contar un poquito el seteo que uso las cosas que me parece que están buenas del equipo del amplificador hay un montón de cosas o de aplicaciones extras que tiene el amplificador sobre todo en la parte de efectos y en la parte de grabación de bancos que no las voy a dar ahora simplemente voy a dar un breve repaso en algunas cosas muy interesantes el amplificador lo tengo conectado por usb a la máquina sigue a mi torre esto quiere decir que yo voy a poder grabar el audio directamente desde el usb a la computadora y de esta manera únicamente va a haber una conversión análogo digital pero no va a haber una conversión digital análoga esa bola que escuchan por el micrófono pero eso lo voy a anular así que lo que van a escuchar es la salida usb digital del amplificador grabando directo en la computadora que tiene una gran emulación a mi gusto está muy bien logrado también tiene una emulación a través de una salida de auriculares que está muy bien y que tiene dos opciones de seteo y por otro lado bueno lo podemos amplificar en mi caso yo le puse a este amplificador entre varios parlantes que provee con él un vintage 30 que para mí fue la mejor opción de todas las que provee y provee varios parlantes muy buenos celestial y eminence y también obviamente el parlante de fábrica me quedé con este parlante por el sonido que tengo en el seteo que yo uso y listo en general cuando ustedes van a usar amplificadores con emulación lo que más conviene es mantener el parlante de fábrica para poder lograr esas emulaciones y mantenerlas porque se pensaron con ese parlante eso yo ya lo he mencionado en vídeos anteriores pero en mi caso yo uso como un audio muy claro muy claro digamos y no quiero emular algún amplificador en particular entonces en realidad busque el audio que se aproximaba más a lo que yo deseaba este amplificador tiene grandes ventajas porque yo puedo por ejemplo no solamente grabar a través del usb como estoy ahora sino que también puedo controlar todo el amplificador desde la computadora hacia todos los parámetros que vemos acá los puedo controlar desde la computadora a través del programa que trae el equipo que es el boston studio que aparte me permite setear una cantidad de efectos de forma fina que acá en el panel no lo podemos hacer generalmente yo el amplificador lo tengo bastante hacia adentro y lo controlo todo desde la computadora ya que grabo también a través del usb entonces tengo esa opción pero la ventaja de este amplificador en comparación con algunos otros de formato digital con emulación es que yo tengo acá por ejemplo la posibilidad de poner el banco que yo quiero que me gusta y yo tengo guardado es decir yo apretó acá todo esto de acá ya no tiene sentido el lugar donde está no tiene sentido y simplemente lo que tiene sentido lo que está acá adentro del preset y cómo están guardados todos mis mis ecualizaciones de pre emulación etcétera en ese sentido el amplificador está muy bueno porque podemos grabar cuatro bancos ahí están geniales podemos guardar muchos más en la computadora a través del boston studio pero vamos a escuchar ahí lo que lo que tengo acá e e bueno el amplificador como dije tiene varias cosas que están muy interesantes una es esa poder pasar a un modo completamente manual que se llama panel cuando yo voy a ese modo automáticamente lo que está funcionando lo que está en el panel realmente la parte del amplificador con ganancia del previo volumen del previo este volumen va a afectar en el volumen que me lleva de la salida usb es decir ese volumen si yo lo pongo más fuerte voy a tener una señal más fuerte en la grabación a través de usb o a través de la salida del amplificador lo cual está muy bueno para poder tener una buena relación de señal ruido en la grabación más allá de que por usb no tenemos ese problema pero está bueno poder tener una buena señal razonable en la salida el control volumen máster que tenemos acá nos sirve para conectarnos acústicamente con lo que pasa literalmente en el parlante del amplificador es decir si yo pongo esto en cero la grabación queda exactamente igual y yo puedo ir subiendo el máster volumen máster al volumen que yo quiero para poder tener el resultado que yo quiero es decir ahí está sonando más fuerte el equipo evidentemente entonces puedo controlar el máster como yo quiero manteniendo el nivel de grabación igual si a través de este volumen de acá la ganancia lo que me altera si es la cantidad de distorsión o saturación que uso igualmente eso ocurre también con la parte de bus que ahora vamos a ver otra cosa interesantísima que tiene el amplificador es que tenemos un stand by si es decir ahí el amplificador queda completamente mudo con el seteo que tengamos tiene un seteo de 0,5 watts que para mí es más de 0,5 watts y pongo todo al máximo pero bueno funciona muy bien después tengo el seteo de 50 watts que es el máximo que usado y el de 100 watts el de 100 watts la verdad sinceramente nunca lo he usado y yo creo que ni siquiera en vivo lo usaría salvo que esté tocando fuerte así que esto está muy bueno es muy práctico poder acomodar el volumen de salida a través de esta llave que tiene este amplificador en las versiones más nuevas las mk2 vienen con más opciones pero bueno esta es la versión 1 que la verdad es que me ha dado muchísimo resultado entonces acá tenemos lo que es el tipo de amplificador tenemos un clinch un crunch un lead y un brown que vendría a ser digamos el famoso brown tongue se supone de van halen o va por ahí después tenemos el control de ganancia como dije que nos va a dar la cantidad de saturación volumen un ecualizador que se comporta de forma bastante análoga es decir se comporta lo que hicieron emular de esta manera quisieron hacer un control de ecualización similar a un stack de tono pasivo de un amplificador común ahí yo creo que en realidad podrían haber aprovechado en la parte digital del amplificador para hacer un ecualizador que sea o reaccione un poquito más con esto me refiero a lo siguiente si ven notan un cambio el cambio no es tan grande ni drástico podrán haber hecho un poquito más para mi gusto o sea darme un poquito más de opción entre el máximo y el mínimo horas de todas maneras el amplificador suena muy bien en el lugar y no necesito más tampoco con los medios pasa lo mismo y los agudos también son bastante controlados después tenemos un control de presencia que nos da una frecuencia bastante más alta bueno como cualquier amplificador a la presencia es una frecuencia bastante alta bastante más alta que el treble tenemos la parte de efectos que bueno es lo interesante del equipo obviamente en la parte de uno del equipo tenemos el booster y después cuando pasó la mitad tengo la mod que es básicamente efectos que puedo trabajar desde justamente el programa que está conectado al amplificador a través de usb yo uso sinceramente muchísimo el booster si lo uso por acá cuando quiero saturar ahora les voy a contar cómo lo uso y después tengo delay y rever que si quiero desactivarlos no importa en dónde este hago así y voy a cero se apaga y voy a cero y voy a cero y ahí voy a cero con todo esto lo que me controla es la cantidad de efectos sobre una base de parámetros que yo ya pre elegí en la computadora obviamente no el largo de rever que frecuencias corto y no ahora lo podemos ver un poco o sea todo el resto de los parámetros de ley de efectos y del rever también los vemos desde la computadora y después los guardamos acá para guardarlo simplemente tengo lo que tengo acá o con los lo que resolví desde la computadora en efectos mantengo apretado en alguno de los tons setting acá lo mantengo apretado y básicamente me carga en ese preset digamos lo que yo quiero básicamente es realmente muy cómodo muy cómodo porque yo puedo guardar cualquier cambio en el preset rápidamente simplemente manteniendo lo apretado voy a ir al 1 de vuelta un sonido que estaba usando para tocar muy simple con un poquito de delay corto tipo eco y un rever cortito también como vieron esto está en cero pero ahora tengo efecto porque básicamente las perillas cuando yo me voy a los presets no importa dónde están todos todos está cambiado de lugar como un amplificador común obviamente con emulación bueno cuál es a mi modo de ver la mejor forma de de sonar en este amplificador de una forma digamos clásica de sacar un sonido lo más clásico posible o más similar a un amplificador valvular o lo que ustedes quieran sin olvidar que es un emulador les explico esto porque yo toco ese estilo y no toco un estilo moderno ni metal ni nada de eso entonces les voy a explicar cómo se te oyó o qué audio uso para que a mí este amplificador casualmente particularmente me suene exactamente como yo quiero que suene en ese sonido clásico y yo por ejemplo en mi caso jamás paso del canal clean o sea nunca uso el crunch ni el lead ni el round uso el clean y lo que hago es trabajar desde la ganancia y desde el booster que tengo acá si fíjense que tengo igualmente bastante rango ahora tengo la stratocaster con micros velvet lake del nico 5 de baja ganancia de muy baja ganancia el micrófono del brazo y fíjense que aún así tengo bastante ganancia si yo subo al máximo la ganancia ahí me fui a la moda ahí estoy en el booster al máximo si esto es el recorrido del booster ahí se termina ahí está al máximo si pasó al micrófono del puente que es un micrófono doble en serie es una cosa media rara fíjense en ese sentido como ven tengo bastante ganancia de saturación usando el canal clean porque hago esto porque el sonido así suena muchísimo menos comprimido a medida que yo me voy para arriba empieza a comprimir mucho el audio del equipo y ahí ya no me gusta a mí me gusta mucho el audio abierto tengo un blue junior valvular modificado con un sonido increíble y no puedo pretender el mismo audio en este equipo pero me puedo acercar lo más posible para acercarme lo más posible lo que tengo que hacer es trabajar el canal limpio la ganancia si la quiero fuerte realmente fuerte como la tengo ahora voy a volver a poner al lugar y bueno adaptarme a eso a que esa es la ganancia máxima que puedo lograr con un sonido que no sea comprimido a partir del crunch la cosa se empieza a comprimir tengo que entrar a bajar las ganancias y no tiene mucho sentido para mi gusto el audio que yo quiero saturado me sirve de base ahora bien estos amplificadores reaccionan muy bien de esa manera apilando saturaciones esto funciona bien para todos en realidad el tip sería poder poner en cadena un overdrive atrás de otro y de esa manera sumar overdrive en lugar de tener un solo canal de distorsión muy fuerte o usar justamente el canal lead por ejemplo o una distorsión al máximo eso es lo que yo hago para que el sonido no me suene comprimido me suene bien clásico y tenga la suficientemente saturación como para poder hacer un solo como vieron ahí estoy como en el límite de un solo para hacer blues por ejemplo si yo quiero hacer algo más rock estoy justito necesito empujarlo un poco más ¿qué hago? le aplico un overdrive en la entrada al equipo y listo o sea si por ejemplo pusiéramos un TS9 o cualquier tipo de overdrive seteado como a la mitad por ejemplo y lo metemos en el input ya con la ganancia puesta donde ustedes vieron recién llego a un lead perfectamente puedo guardar eso en un banco lo puedo activar desde el full switch obviamente que trae el amplificador porque trae un full switch para poder cambiar cualquier banco apagar los efectos etcétera esto es muy práctico entonces me puedo armar un clean con la ganancia y el booster al mínimo y el volumen más fuerte y otro preset con las ganancias al palo o al máximo y el volumen más abajo para tener una relación uno a uno entonces yo tengo un clean, un saturado para hacer rítmicas y un lead que lo puedo llegar a hacer si le agrego un pedal afuera, externo ustedes dirán pero bueno ¿por qué voy a agregar un pedal externo si este equipo tiene todo? bueno esa es la forma de sonar para mi gusto bien cuando quiero tener un sonido clásico y poder llegar a un lead con la guitarra con micrófonos que no son de gran salida entonces esa para mi es una opción sumamente interesante el hecho de ayudar al equipo y a la guitarra que tiene micrófonos de baja ganancia e inyectarle algo de ganancia en el pre extra saturada de esta forma no va a comprimir el amplificador y el audio va a estar muy interesante no lo hago ahora porque no tengo todo esto conectado pero realmente funciona muy bien otra cosa que funciona excelentemente bien es el tema del loop de efectos que tiene entrada y salida estéreo yo lo tengo en este caso con una loopera Jamman Digitech donde yo puedo ir grabándome las bases que hago y escuchándome en el propio equipo lo bueno de esto es que cuando yo salgo del loop de efectos ya salgo con los efectos del amplificador entonces puedo grabar con los efectos del amplificador en la loopera y puedo volver a la etapa de potencia del equipo para poder escucharme obviamente pero a la vez otra cosa interesante es que en la toma de USB esa que les dije me va a grabar todo, me va a grabar lo que tengo en la Jamman, lo que tengo en el loop de efectos y lo que estoy tocando obviamente porque lo estoy metiendo por la entrada entonces el lugar donde está puesto el loop de efectos en este equipo es genial es absolutamente genial porque no es exactamente antes de la etapa de potencia o sea está metido en donde está el DCP entonces me permite ese tipo de concesiones poder salir del loop de efectos, volver a entrar al amplificador y yo poder grabar todos los efectos que tengo en el loop y es la gran diferencia si yo me meto directamente a la etapa de salida del amplificador si yo hiciera eso, lo que está en el loop de efectos la computadora no me lo tomaría así que esto es una gran ventaja vamos a ver rápidamente lo que tenemos en la computadora el seteo que tenemos en la computadora voy a variar alguna cosita tocar un poquito más muy simple, muy básico pero bueno, quería mencionarles esto del seteo mío cuál era en realidad yo pongo graves casi al máximo medios y al máximo y agudos más o menos también donde van los graves por ahí, mi seteo va por ahí la verdad es que no cambia tampoco tanto el ecualizador el audio el audio uno también lo marca muchísimo desde la guitarra en la parte desde la computadora entrando a la parte de DCP del equipo yo tengo la posibilidad de acceder a un ecualizador gráfico mucho más completo y también en un paramétrico que me permite modificar la ecualización del amplificador muchísimo así que todo eso lo puedo llegar a hacer y guardar en mis presets obviamente vamos a la computadora rápidamente para poder terminar el video y después en algún momento vamos a desarmar este equipo para meterlo en un capítulo de Xbox por dentro y mostrarles la electrónica de este amplificador obviamente eso va a ser más adelante bueno, acá estamos en el panel de control como ven tenemos los mismos botones las mismas perillas que tengo en el equipo esto está bueno porque lo podemos visualizar de una forma interesante o sea nos es súper ameno a la vista y no nos complica mucho la vida lo que para mi gusto hace voz es algo súper sencillo y simple para aquel que no está muy habituado al uso de este tipo de cosas o de pedaleras digitales y todo eso bueno yo acá puedo todo lo que hago acá lo puedo guardar ¿si? el booster el tipo de booster por ejemplo bueno acá lo tengo en Blues Drive ese que estaba usando y el control driver básicamente es el que tiene que ver con el control que estábamos viendo pero también tenemos otras posibilidades de rango del efecto que no están en el amplificador esto después yo lo puedo guardar obviamente una vez que lo cambio yo puedo guardarlo a través de los bancos que tengo acá o directamente lo guardo apretando el botón que corresponde al banco en el amplificador manteniendo apretado ese dedo y listo se queda guardado tengo muchos rangos interesantes para trabajar digamos dentro de la mod justamente lo que les mencionaba tengo un efecto más extra aparte del canal de efecto que lo tengo apagado no lo estoy usando un sol booster entonces trabajo desde ahí voy a subir un poquito más la ganancia para que se escuche más fuerte ahí estamos al máximo y voy a ir el delay el nivel del efecto lo puedo controlar desde el amplificador acá también y algo bueno que tiene es un high cut o sea puedo decirle hasta qué frecuencia corta y eso va a ser forma de pendiente no va a ser un abrupto y va a ser algo bastante natural si yo le pongo un high cut hago que el efecto suene un poquito más digamos analógico por decirlo de alguna manera generalmente los viejos pedales de delay digitales dejaban pasar más frecuencias altas y de esta manera sonaba un poquito más plástico más de pedalera la verdad que el delay del equipo suena muy bien y tenemos todos estos digamos estas posibilidades de ecualizar y demás que para mi gusto están geniales bueno y acá volviendo al delay nosotros podemos matarlo efecto level a 0 y ahí estoy solo con reverb el reverb también me permite un montón de opciones sumamente interesantes tengo el reverb time obviamente como verán tengo high cut también es decir puedo controlar las frecuencias altas para que no quede muy digital también puedo controlar las bajas para que básicamente el delay trabaje sobre los medios esto se usa muchísimo en mezcla de audio no solamente con guitarras y funciona bien es decir poner un corte de frecuencias en frecuencias medias para que el reverb se ubique ahí y no empaste demasiado y no quede muy bola todo bueno ahí estamos en un reverb larguísimo de 5 segundos pero podemos ajustar todo eso desde acá podemos poner un pre delay a veces la gente me pregunta que es un pre delay el pre delay básicamente lo que es es un retrasador de reverb es algo completamente antinatural porque en un lugar común eso no ocurre no hay forma de que se retrase el reverb esto se usa mucho en mezcla para las voces por ejemplo para que la voz se entienda claramente y el reverb salga después esto esto nos va a determinar cuántos milisegundos van a pasar después de la señal directa para que el reverb actúe fíjense si bueno ahí está súper exagerado pero yo lo puedo poner por ejemplo por acá y esto lo que va a hacer en general bueno está todo muy exagerado también el reverb time yo lo uso más cortito generalmente por debajo de 2 segundos yo generalmente lo uso ahí bastante corto salvo que quiera interpretar otra cosa y bueno lo largo un poco el pre delay lo que hace es ayudarnos con eso o sea a diferenciar bien la nota directa del reverb algo que naturalmente no se puede hacer esto es completamente artificial digamos pero eso usa muchísimo muchísimo mezcla bueno low cut high cut todos esos parámetros que nos hacen poder cambiar el reverb y realmente llevarlo a un lugar que estaba muy interesante después yo puedo matar obviamente el nivel del efecto puedo matar el booster y luego de matar el booster digamos subir el volumen para que tenga un buen volumen en la salida volvemos al delay vamos a poner un poquito de delay todo esto lo puedo guardar en cualquiera de los bancos y tengo un completo control de todo lo que pasa en el amplificador a través del Boston Studio para katana sin esto el equipo funciona a mi gusto a la mitad de su potencial o menos porque realmente no pueden usarle los efectos que trae unos cuantos acá pueden ver todo lo que trae en otro momento capaz que lo puedo compartir con ustedes trae muchos efectos que suenan bastante bien realmente aunque yo uso poco realmente el amplificador es una plataforma muy interesante para poder estudiar para poder divertirse con los efectos para poder trabajar si se quiere a tocar en vivo de forma directa como un amplificador común podemos poner el control manual del amplificador como les mencioné hoy como lo vimos y se va a comportar de forma totalmente normal como si fuera un amplificador sin emulación lo cual es muy práctico sobre todo si el equipo lo va a usar otra persona simplemente le puede poner los pedales de él y usarlo al amplificador tal cual no necesariamente los bancos guardados yo uso algunos de los bancos que guardo tengo mis audios y con él toco y me divierto un rato espero que les haya gustado este corto recorrido por el Boss Katana que a mí me ha dado bastantes satisfacciones yo si bien como dije soy muy del audio valvular si tengo que salir a tocar en vivo voy a llevar mi amplificador valvular mi Fender Blue Junior modificado porque suena increíble pero el Boss Katana es una buena herramienta para un montón de cosas que el otro equipo no puede hacer son dos mundos distintos que para mí pueden perfectamente compartir los dos espacios en el lugar del músico como puede ser una pedalera Helix Kemper etcétera y un amplificador valvular ambas cosas pueden sin lugar a dudas trabajar juntas para poder darnos a nosotros todas las opciones a la hora de poder tocar estudiar o lo que sea que queramos hacer realmente estoy súper contento con el rendimiento de este equipo de este amplificador ya lo van a ver por dentro en un nuevo video y bueno en ese caso nos vemos en el próximo video reseñando este Boss Katana y ya desarmándolo y viendo más cosas sobre el amplificador ¡Suscríbete al canal!